Muy buenas mis amores, aquí estamos en tu sesión de expertos invitado. Hoy tenemos a una persona, la verdad que tiene una luz encantadora. Ustedes lo van a poder descubrir por ustedes mismos. Ella es Tamara Vargas, desde Argentina es coach de propósito para mujeres. Y viene con un tema que sé que cada uno de nosotros se va a identificar. Bienvenida Tamara a este espacio, es un gusto tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. El gusto realmente es mío. Me encanta esto de compartir, Yasmina, desde el granito de harina que podemos poner cada una desde su profesión. Incluso me encanta ver que estamos de alguna manera todas conectadas, trabajando hacia lo mismo, hacia el mismo destino final, que es justamente acercar a la mujer, a esta sensación de, hey, yo puedo ser feliz, realmente puedo encontrar eso que estoy buscando, lo puedo encontrar. Así es. Así que bueno, el placer es mío. Ay, encantada la verdad. Y me gusta de que hables de felicidad. Yo me considero embajadora de la felicidad. Y como siempre lo digo, no es de que sea necesariamente feliz las 24 horas del día, pero siempre encuentro ese motivo que me va a conectar con la felicidad. Y de aprovechar cada instante de felicidad y convertirlo en un momento de felicidad infinita. Tamara, hoy nos trae un tema que la verdad a mí me fascina, me encanta, y es el vacío existencial. ¿Por qué elegiste este tema? Porque creo que es la clave para reconocer cuando uno está realmente preparada para hacer el cambio que hace falta. Yo muchas veces pienso que, veo de hecho, a mi alrededor, en mi trabajo con mujeres, que a veces tienen un sentido o una sensación de que hay algo que está mal, pero se ponen una pausa, ¿no? Como que siguen su vida normalmente y bueno, ya voy a ver qué será, ya. Pero cuando realmente nos damos cuenta de que sentimos un vacío existencial, ahí ya no hay vuelta atrás. Es como que ya no podemos dejar de sentirlo y no lo podemos ignorar, no lo podemos cubrir ni tapar con nada, porque sale, por donde sea sale. Y es el momento clave en el cual podemos empezar realmente a pensar en un cambio para nuestra vida. Antes de eso, podemos quizás maquillar un poco por fuera, ¿no? Las cuestiones, hacer algunos cambios en nuestra vida, todo superficialmente. No sé, comprarnos algo que nos guste o disfrutar, pero que finalmente no termina por llenarnos. Y no es la solución ideal, ¿no? Por eso yo pienso que el vacío existencial es como esa luz roja que se prende y que ya, o sea, ya la viste, ya no la podés apagar. Ahora hay que hacer algo para solucionarlo, digamos. Yo creo que llega una etapa en la vida, sobre todo, este vacío existencial, creo que puede surgir en la vida de una mujer en cualquier etapa, pero te lo diría por experiencia quizás propia, como que se siente mucho más ese vacío cuando tus hijos crecen y cuando ya pasas de ser mamá a volver a ser tú. Yo creo que esa es una etapa donde, oh, wow, tengo tiempo para mí. ¿Qué voy a hacer con este tiempo? No sé otra cosa que ser ama de casa, amante, mamá. Entonces, muchas veces nos perdemos en el transcurso de los años dentro de nuestras responsabilidades y nos olvidamos conectarnos con lo que somos y es ahí donde se vive ese vacío. Estoy dándole la meta. Totalmente, sí, totalmente en lo cierto. De hecho, cuando armo mi emprendimiento, pienso, bueno, yo me dirijo a mujeres a partir de los 30, pero la realidad es que las mujeres que empiezan a tomar conciencia de esto, te diría que pasan los 40 años para arriba, muy para arriba. Y es exactamente por lo que estás diciendo. Porque cuando estamos en una etapa que a lo mejor tenemos hijos y son chiquitos, ese rol de madre, sea como sea que lo hagamos, toma prácticamente todo nuestro tiempo, ¿no? Toda nuestra energía vital, todas nuestras ganas, y hace que nos pongamos de alguna manera en segundo plano, en tercer plano, en cuarto plano, o fuera del plano, ¿no? Sí, pasa mucho. No en el 100% de las mujeres, claramente, pero sí nos pasa mucho que nos disolvemos, nos disolvemos en los roles que tenemos, ¿no? El rol más fuerte que he visto es el de la maternidad, si bien no me dedico exclusivamente a mujeres que son mamás, la gran mayoría que me siguen son mamás, y sienten esto como con mucha más fuerza, ¿no? Esto es decir, porque lo primero es mis hijos, y primero mis hijos, después mis hijos, tercero mis hijos, y a lo mejor si estoy más o menos bien con mi pareja, quizás cuarta, quinta, mi pareja, después el trabajo, y yo, no sé, no tengo ningún lugar en esa prioridad, en esa lista de prioridad, ¿no? Es cierto. Totalmente. Yo creo que, como te dije anteriormente, son muchas de las personas que pasan por eso, y yo creo que es primordial de que empecemos a trabajar esa parte, en lo cual podemos ser madres excelentes, podremos ser muy buenas esposas, ama de casa, emprendedora, y no descuidar lo que nosotros somos, no descuidar nuestro ser, nuestra alma, nuestra esencia, porque muchas veces es lo que sucede. Hay algún tips, algunos consejos que tú puedas darle a las mujeres que nos van a estar escuchando, de cómo podemos nosotros, una persona que esté quizás escuchando esto, y que se diga, bueno, yo no siento un vacío, pero tampoco quiero llegar a sentirlo, y me quiero preparar para que no me suceda. ¿Cuáles son esos consejos que tú le darías a estas personas? Bueno, principalmente, poner en tela de juicio lo que creen que es ser una buena mujer, una buena madre, una buena profesional, un buen ser humano. Porque todo eso que creen, aunque no lo vean, yo siempre hablo de la parte invisible, que son nuestras creencias que nos mueven a actuar de una forma u otra, muy a pesar de lo que nosotras conscientemente decidamos, nos llevan a un punto en el cual a lo mejor, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Yo pienso que para ser una buena madre, tengo que estar presente todo el tiempo, y llego a un punto en el cual termino siendo sobreprotectora, pero ni siquiera lo hago por querer molestar claramente, sino que lo hago porque tengo esta creencia o esta idea que me dice que ser una buena madre es ser así, 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 así. Por ejemplo, yo estoy actuando conforme a un molde, que es el molde que yo tengo de cómo es ser mamá, por ejemplo, o cómo es ser una pareja, cómo es ser mujer a nivel íntimo, cómo es ser amiga, ser buena amiga. Entonces, todos estos moldes que tenemos nos han llevado a nuestra vida hasta donde estamos hoy. Estamos actuando de acuerdo a esos patrones, que por supuesto no los podemos reconocer, así simplemente hay que hacer ciertos trabajos, que vos también trabajas con esto, en el hecho de que hay que investigar, hay que ver las creencias que tenemos para poder empezar a cambiarlas, primero las tenemos que ver, las tenemos que reconocer. Entonces, el primer punto que yo les diría es que pongan todo en tela de juicio. Primero y principal esto, como tener en cuenta, a ver, ¿es esto realmente así? ¿No? ¿Realmente para ser una buena hija tengo que decir sí, 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 siempre a todo? ¿Para ser una buena madre tengo que dejar siempre todas mis actividades personales por llevar a mi hijo a fútbol, por llevar a mi hija, no sé qué? ¿Es realmente eso ser una buena madre? Primero y principal eso, preguntarse, ¿no? Poner en tela de juicio. Segundo, les podría decir que la herramienta más indispensable es aprender a observarse. Y cuando uno lo dice, cuando yo lo digo, ya la gente que ya me sigue, me conoce, ya sabe a qué me refiero, pero al principio suena como que cómo me voy a observar, ¿no? Y es esto que habla Eckhart Tolle en su libro El poder de la hora, que lo recomiendo enormemente. Me lo acabo de bajar, me lo acabo de entrar en audiolibro. No tiene, o sea, yo creo que eso es una apertura de conciencia que no tiene precedentes. Así te lo digo. En donde él dice, cuando te das cuenta de que sos otra cosa y no esa cabeza que piensa y que no para, ahí estás pudiendo poner conciencia, ¿no? ¿Qué es decir? Observarte, ese es el proceso de observarte, es decir, desidentificarte, despegarte de ese murmullo permanente que hay en la cabeza, ¿no? ¿Qué te dice? Ay, deberías haber llamado a tal, deberías haber hecho esto, ¿por qué no llegaste a tal cosa? ¿No lograste los objetivos que te propusiste? ¿No hiciste esta promesa? ¿No la cumpliste? Y así con todo, ¿te comiste la torta en vez de comer una manzana? Bueno, con todo. Que permanentemente nos está bombardeando y lamentablemente no conozco a nadie que ese murmullo sea, ay, qué buena persona que sos, muy bien con todo lo que hiciste, o sea, no conozco a nadie, realmente. Porque aparte, hemos sido enseñadas a hacer foco en el error, a hacer foco en lo que falta, y no en lo que está bien, y no en que el error no es un error, sino es un aprendizaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, es que digo, poner en tela de juicio y observarnos permanentemente a ver qué es lo que nos estamos diciendo, qué historias nos estamos contando sobre lo que somos o sobre lo que no somos, ¿no? Incluso cuando nos dicen, che, házeme un favor, házeme esta cosa, ay, no, vos sabés que yo para esto soy un desastre, ¿y realmente soy un desastre? ¿Alguna vez me lo intenté en mi vida? Porque yo me he sorprendido a mí misma haciendo cosas para las cuales dije, esto no es para mí bajo ningún punto de vista, y si uno lo intenta, por ahí se da cuenta que no es un desastre. ¿A qué voy? Es que nos creímos todas esas ideas y esas historias que nos han dicho, seguramente, en nuestra infancia, ¿no? Con las que venimos ahí creciendo, y nos seguimos creyendo lo mismo, nos seguimos creyendo que nuestra pareja tiene que ser así, que nuestra pareja nos tiene que entender, que tiene que saber lo que me pasa en la cabeza porque si ya me conoces hace 20 años que estoy, ¿cómo no me va a conocer? Y no, ¿por qué te tiene que conocer? O sea, ni vos te conoces, ¿por qué te tiene que conocer tu pareja? Entonces, empezar a dudar, digamos, de las creencias que tenemos, y esto puede parecer a primera instancia como, ay, pero cómo voy a dudar de todo, pero realmente es un ejercicio súper esclarecedor, ¿por qué? Porque yo digo, no puedo tal cosa, porque yo no soy para esto, y yo me doy la posibilidad, el beneficio de la duda, quizás puedo abrir la puerta a algo que podría ser lo más maravilloso que me pasó en la vida. Exactamente, ¿qué tal si lo intento? ¿Qué tal si lo intento? ¿Qué pasaría si? Exacto. Entonces, eso, ¿no? Dejar de dar todo por sentado, empezar a dudar, darse el beneficio de la duda de todo lo que debería ser, lo que yo debería hacer, aprender a observarse permanentemente, y yo por último, lo que yo me especifico directamente es buscar el propósito, buscar el propósito de vida. Y puede parecer muy amplio, y puede parecer que, ¿para qué lo quiero yo si yo no voy a ser la madre Teresa de Calcuta? Si yo soy ama de casa, ¿para qué quiero yo encontrar mi propósito? Y particularmente en mi vida, y hasta te digo que yo cada vez que hablo de este tema se me pone la piel en la vida. No sé cómo se dice. Se pone la piel de gallina, si es. Bueno, la piel de gallina. Tiene que ver con volver, con recordar quién soy, realmente quién soy, ¿no? ¿Y para qué estoy acá? Yo estoy 100% convencida, y gracias a Dios mucha gente más también, de que no somos simplemente uno más del montón. No. Que todas tenemos, todo el mundo, ¿no? Estamos hablando de mujeres, pero digo, todos los seres humanos venimos con un, digo yo, un combo, un paquete, ¿no? Que tiene que ver con, está totalmente relacionado con nuestro para qué, es decir, con nuestro propósito de vida, con nuestra misión, que es el rol específico que yo voy a estar cumpliendo, cómo voy a estar llevando a cabo este propósito de vida, y con los talentos que nos hacen falta para hacer eso. Y muchas veces, a mí me interesa muchísimo meterme en el tema este del trabajo, ¿no? Y de cómo, por el trabajo, cuando somos adultos, claramente, nos olvidamos mucho también de esto, ¿no? Una cosa son, las cosas que nos alejan de lo que somos, como hablamos al principio, por un lado son estos roles en los que nos enfocamos y decimos, yo soy mamá, eso es lo que yo soy, punto final, ¿no? Pero por otro lado, también otra de las cosas que nos saca mucho de lo que somos, es el tema del trabajo. También porque, bueno, le dedicamos muchas horas al día, o sea, el trabajo es como nuestra actividad, vamos a decir, para lo que nos dice. Entonces, cuando ese trabajo no está encaminado desde lo que yo realmente vengo a traer, ¿no? Como granito de arena, empieza a desconectarme, o sea, genera mucha más desconexión de mí misma, de esto que traigo, y eso es lo que genera, no el trabajo, sino esa desconexión, es lo que genera ese vacío del que hablábamos al principio. Y ese tipo de vacío no se puede llenar con cosas. Con materiales. Nada lo llena. Y sin embargo, cuando lo encontrás, te das cuenta de que tampoco te hace falta nada. Exacto. Eso que antes vos decías, ay, no me las horas de irme de vacaciones, estoy explotada, no me doy más. Yo te juro que cuando yo me voy de vacaciones, me llevo tareas de trabajo para hacer, las mejores ideas que tengo, las tengo en vacaciones, por ahí a la noche todos se duermen y yo estoy con el celular escribiendo un nuevo curso, anotando ideas para el libro. O sea, no necesito desenchufarme, ¿por qué? Porque encontrar el propósito y trabajar en torno a él, ¿no? Que es el punto que te decía, te hace sentirte completa, llena, plena. incluso algo que me he descubierto, ¿no? Es que al trabajar en esto, al ponerlo en acción, sea como sea, a ver, si querés emprender con tu propósito, emprende con tu propósito. Si lo querés hacer como un proyecto social, de ayuda social, hacelo como un proyecto social. Si lo querés hacer en el lugar de trabajo en donde estás, hacelo donde estás. pero tenés que ponerlo en juego, porque cuando lo pones en juego, de alguna manera es una puerta que se abre para poder reconciliarte con esa persona que sos, con ese ser que sos. Y amarte de una manera que no tiene casi explicación, ¿no? Porque creo que cuando estás siendo quien sos verdaderamente, cuando estás haciendo lo que tenés que hacer, te sentís como en un flujo, en un flow. Y cuando podés ver el resultado de lo que haces, realmente podés decir, wow, valgo la pena, ¿no? Esto que tenemos mucho y tenemos mucho las mujeres de sentirnos que no servimos para nada, que no nos merecemos nada, que no valemos la pena, etcétera, etcétera. Desde ese lugar yo he encontrado la mayor fuente de satisfacción personal, de amor personal, que nunca antes encontré en ningún otro lugar, realmente. Sí, me encanta, me encanta, mira, y me identifico mucho, ¿no? Porque cuando, así como tú, cuando me pongo, yo siempre digo que yo entro en trance, cuando yo estoy creando, entro en trance, no existe el tiempo, no existe nada, nada afuera, más que el momento, el de aquí, el ahora, donde yo estoy conectada conmigo, con mi esencia, y que es increíble como dentro de esta burbuja, si se puede llamar así, en la cual uno se crea, es donde salen las más brillantes ideas, y contenido, y creación, como tú lo dices, entonces es una bendición, y yo sé que tu propósito de vida es de poder conectar a todas aquellas mujeres a vivir esta experiencia, de la misma manera como mi propósito de vida es el servir, es el conectar a las personas con la felicidad que ya tienen por dentro, solo que no lo recordamos, y de poder comunicar esto a los demás, de conectarlo con esa esencia, con esa posibilidad de ver que la vida es mucho más que el día a día, que todas las responsabilidades, que todas las preocupaciones, y yo sé que algunas personas que quizás estén pasando por momentos un poco más difíciles, van a decir si es fácil decirlo, pero estoy convencida que tú estás aportando esto, que yo estoy hablando de esta manera, porque ya estuvimos en el fondo, ya vivimos lo que es no creer, sentirnos menos, sentir que nada tiene sentido, lo decimos con propiedad de haberlo vivido, y ser un ejemplo vivo de que sí se puede cuando se trabaja con inteligencia hacia ese objetivo y hacia eso que queremos ser, desde volver a conectarnos con nosotros, con nuestra esencia. Sí, completamente, y te cuento, o sea, yo soy un ejemplo vivo, claro, por eso lo comparto con tanta convicción, porque soy de esas personas, mejor dicho, vamos a hacer corrección, era de esas personas que yo miraba todo lo que hacían los demás, ah, sí, bueno, pero a este les fue fácil porque sí, bueno, ellas, claro, sí, cómo no se va a amar, si no sé qué, esto les sale bien, esto les fue bien, siempre mirando que el césped de al lado era más verde que el mío, incluso sintiéndome completamente inútil, o sea, realmente, digamos, yo creía que sí, a toda, a alguna gente le sirve, le funcionan todas estas cosas, yo me leía los libros y todo, pero decía, no, al fin y al cabo es un libro más, lo guardaba y ahí quedaba y no pasaba nada, ¿no? Pero realmente creo que la experiencia que viví de estar en este lugar, como te digo, de sentir este vacío existencial tan en carne propia, tan fuertemente, ¿sí? Y ojo, no es que un día yo me despierto y de pronto digo, ay, me siento vacía, no, yo me venía sintiendo mal, creo que durante toda mi vida, porque siempre tuve esta mentalidad, digamos, desde que era chica, de victimizarme, de que estaba todo mal, de que la vida era injusta, de que por qué a mí, por qué esto, por qué lo otro, bien. Todos tenemos nuestras historias de nuestra infancia un poco más difíciles, un poco menos difíciles, pero sin embargo, sé que en común hay en todas las historias algo que nos costó muchísimo y que muchas veces lo vemos como un gran problema, como mi marca, ¿no? Como eso que me dolió, que me hizo tan mal, ¿cuándo nos quedamos desde el lugar de víctimas? Ahora, ¿qué me pasó? Yo estuve muchos años con esa mentalidad, con ese chico. De hecho, tenía una de las manifestaciones más normales que yo sufría, eran de migrañas. a un nivel que no lo podía manejar directamente, te digo, las minas de un momento en el cual yo me sentía totalmente adicta a los energésicos, si yo no los tenía, ya me dolía la cabeza. O sea, yo ya sufría, era, en un momento dije, esto me está tomando, no lo puedo, no lo, es algo que no lo puedo manejar, ¿no? Eso fue una de las cosas, también tuve un montón de otros problemas gástricos, bueno, todas cosas que pasan cuando realmente estamos como yendo por el camino que no es, ¿no? El cuerpo habla por sí solo. Completamente, sí, completamente. Y pasé después por un trabajo en el cual estuve durante 10 años, que bueno, que hoy agradezco porque me ha, obviamente, permitido un montón de cosas, pero lo sufrí desde el día uno que ingresése a esa empresa. No era claramente para mí, no era en donde yo podía poner todos mis dones, ni siquiera sabía cuáles eran mis dones, o sea, ¿qué puedo hacer yo? No sé, lo único que sabía era hablar en inglés y bueno, por eso entré a la empresa y no me pude ir de ese lugar porque la comunidad que me ofrecía, esto todo servido, ¿no? De que te pago en dólares, que en Argentina eso es algo como wow, que te pago en dólares, que tenés flexibilidad, que trabajas en tu casa, que podés estar con tus hijos, bueno, tantas cosas que pesaban tanto más, ¿no? Que mi vacío que estaba ahí como de a poquito, ¿viste? Sí, pero hace algo, ¿por qué no hay más? ¿Por qué no hay más? Yo lo trataba de callar, todos los años inventaba una nueva historia en mi cabeza para bueno, ya está, tampoco es tan malo, me cambiaba de área, intentaba otras tareas, le metía como toda la fila para tratar de tapar esto, lo que yo estaba tratando era taparlo, ¿no? Sí. Hasta que llega un momento en que digo, a ver, algo no está bien, no puedes, yo me sentía culpable, porque decía, o sea, todo el mundo miraba mi vida y decía, wow, o sea, tiene todo, realmente tiene todo. Me casé con mi primer y único novio, seguimos todavía, el lunes cumplimos 13 años de casados, felicidades. Estaba todo bien, tenía buen trabajo, tenía mis hijos bien, o sea, tengo una casa, gracias a Dios, hermosa, podía viajar, o sea, tenía realmente la posibilidad que mucha gente no tiene y yo te decía, ¿cómo puedo ser tan mala gente de no agradecer por todos esos que no tienen, de no ser agradecida, ¿no? Y entraba en un punto de enojarme conmigo, porque ¿cómo no puedo ser agradecida por esto, ¿no? Hasta que, en esa búsqueda que yo tenía, empecé, dije, bueno, me voy a animar, ¿sí? A estudiar algo que siempre quise estudiar que fue coaching. Empecé a estudiar coaching mucho antes de haber renunciado, pero como un, no sé, como algo, como un hobby. Sí. Y la verdad que a mí el coaching me abrió las puertas a darme posibilidades a mí personalmente, ¿no? Y me empezó a cambiar la mentalidad de a poco porque estuve estudiando como en distintos lugares, preparándome con distintas personas y distintas organizaciones. Y al último ya me di cuenta de que había llegado a mi tope, ¿no? Que ya me estaba convirtiendo en un ser que yo no reconocía. O sea, yo no me reconocía en esa madre gritona, en esa mujer de mal humor las 24 horas del día, en esa hija con malos tratos. No era la persona que yo realmente soy. entonces ya dije, esto yo necesito poner un límite porque sé a dónde voy a terminar, ¿no? Nada más y nada menos que internada, decía yo. Exacto. Y ojo, en ese momento yo le echaba la culpa a mi trabajo, ¿no? Porque todavía no tenía como que este nivel de ver las cosas o este nivel de observación que puedo llegar a tener hoy. Entonces, yo dije, bueno, se terminó mi trabajo cuando decido renunciar realmente. Dije, bueno, ahí está, ya está listo. Bueno, ahora vamos a ser felices. ¿Sí? ¿Qué pasó? Y no es así. Después, ¿sí? Ahí siempre mi búsqueda para darme cuenta de que en realidad el proceso va por dentro, ¿no? Y no importa lo que esté afuera a tu alrededor que te confunda y que te diga que no sos feliz por la pareja que tenés. No estoy diciendo, ¿no? Hay casos, por supuesto, extremos en donde estamos sufriendo violencia y lo que fuera, está bien, estamos hablando de otra cosa. Pero, en el general, lo que hacemos es echar culpa afuera. porque mi marido no me escucha, no me entiende, no me quiere como yo quiero, mis amigas no me llaman, mi trabajo no me valoran, mis padres no valoran más a mis hermanos que a mí. Bueno, siempre todo como en contra mío. Exacto. Pero cuando realmente nos damos cuenta de que no es por ese lado y tomamos responsabilidad, 100% ¿no? Responsabilidad. Es decir, que todo lo que me esté pasando, lo bueno y lo malo sobre todo, tiene que ver con lo que yo estoy proyectando y tiene que ver con lo que yo estoy permitiendo y no estoy permitiendo que suceda en mi vida. Entonces, yo personalmente pasé por ese infierno ¿no? En el cual yo decía no puedo ser tan mala persona de no agradecer esto. ¿Cómo puede ser, ¿no? ¿Cómo puede ser? Y la gente que me conoce desde hace muchos años, ¿no? Somos amigos de la infancia y demás, me ven hoy y me dicen menos mal que hiciste ese salto. Realmente, hoy te conozco como verdaderamente soy. Wow. Y hoy veo esa luz brillar que mucha gente me dice que ve que antes era pura tiniebla, básicamente. ¿no? Entonces, y les digo que soy de las cabezas, era, era, vamos a hacer correcciones, era de las cabezas duras, dicen, yo, nada, yo soy así, punto, bueno, ya está, viste, me tocó, esto es lo que me tocó, bueno, tuve la mala suerte. Y no, y se puede cambiar. Pero lo que hace falta realmente, para mi punto de vista, es decir, esto no da para más. Es hacer un quiebre verdadero, ¿no? Sí. Porque mientras decimos, bueno, me la aguanto un poquito más, me la, bueno, ya está, ya se va a solucionar, ya me voy a sentir mejor, estamos aplazando esta posibilidad de realmente descubrir quiénes somos y descubrir que la felicidad viene por un lado completamente distinto al cual hemos sido enseñadas, ¿no? Exactamente, a los cuentos de hada que hemos visto desde niñas, ¿no? Mira, es un tema que podríamos hablar durante horas y horas y me siento muy conectada contigo porque pues quizás no hemos pasado las mismas situaciones de vida, pero sí hemos, ¿sabes? Ese camino de hacia trabajar hacia adentro para entonces poder, eso es lo que llevo por dentro, que se pueda reflejar, ¿no? en el exterior y poder hacer ese cambio en mí que se vea en los demás, que se vea en mi familia, que se vea reflejado, hablabas de ser 100% responsable en el Hoponopono es uno de los lemas de Hoponopono es tomar 100% responsabilidad de nuestras vidas, saber que no existe nada afuera, que todo está dentro y que nosotros tenemos el control de poder darle permiso, ¿no? a la divinidad, a Dios, al universo, dependiendo de la creencia que tome las riendas de que borre esas creencias, memorias, juicios y prejuicios que nosotros podemos tener. Estoy convencida de que es quizás el primer el primer encuentro entre tú y yo, el universo conspiró para que nos encontráramos y sé que no va a ser el último y la verdad que estoy súper agradecida contigo. Me gustaría que nos dejaras con una palabra algo que en cuanto a lo que es el vacío existencial, algo que toda persona debería de reconocer para que se haga ese declic, sabiendo que todo tenemos nuestro reloj interno y que todas las cosas suceden cuando tienen que suceder, no es de el hecho de querer quizás forzar las cosas y no dejar que las cosas fluyan, vivir el proceso que necesitamos vivir, aprendemos a través de nuestras experiencias, no necesariamente de las experiencias de los demás, pero sí podemos usar las experiencias de los demás para ir a buscar esas herramientas que necesitamos. Entonces, me gustaría que nos dejara con una palabra para que la gente los recuerde y también dónde podemos entrar en contacto contigo, cuáles son tus páginas, cuáles son tus proyectos que vienen en camino, pues para que mi comunidad pueda también conectar con la tuya. Bueno, a mí me encanta una frase que es nada más y nada menos que el Rey León, me quedó grabada, ¿no? En el momento en el que el papá se le aparece en el cielo a Simba y le dice recuerda quién eres. ¡Guau! Mirá mi cara. ¿Quedaría con eso? Recuerda quién eres. Cada vez que estemos abrumadas y que digamos esto no puedo más pensar en eso, ¿no? Recuerda quién eres. Y desde la creencia o lo que cada una practique, conectarse con esa parte, ¿no? Conectarse con eso, esa divinidad que tenemos dentro, que es lo que realmente somos, ¿no? Entonces eso, recordar quién somos. Sería lo que podría cerrar este encuentro, ¿no? Excelente. Y encontrarme, pueden encontrar mis páginas, mi página web es www.tamaravargas.com en Instagram y en Facebook estoy como arroba tamaravargascoach solamente. Así que bueno, bueno, les invito a que me vean todos los jueves a las 3 de la tarde de Argentina a un vivo en donde hablo de temas que son, digo yo, candentes. Porque a mí me encanta compartir, aparte, esto lo digo siempre, compartir desde mi vivencia, ¿no? Desde lo que me pasa. En la semana yo me embarro, me pasa algo y yo digo, esto es un tema para compartir. Y esto, retomo lo que dijiste al principio. No se trata de que vamos a ser felices y vamos a estar conectadas con nuestras mismas las 24 horas del día porque estamos pasando una experiencia humana, estamos transmitiendo una experiencia humana que tiene sus bemoles. La diferencia es que haciendo este trabajo tenemos la posibilidad de recordar quiénes somos, y volver a nuestro centro. Y no haciéndolo, no tengo ninguna solución. Exacto. Que seguir empapándome y seguir sintiéndome mal. Sí, seguir en el círculo vicioso. Bueno, muchísimas gracias. La verdad, Tamara, que ha sido un placer. Mis amores, vayan, sigan a Tamara. Estoy convencida que esos likes van a ser de muy gran interés tanto pues para mí como para cada uno de ustedes que nos va a estar viendo. Así es que nuevamente, gracias, agradezco que haya apartado tu tiempo para conversar con nosotros, para poder compartir desde tu vivencia, que es lo que a mí también, es decir, yo trabajo también a través de mi vivencia, de mi experiencia para que pueda ser un aporte para los demás. Y nosotros, mis amores, pues nos vemos en otro momento de invitados expertos. Así es que muchísimas gracias por habernos acompañado desde la distancia. Le envío un fuerte abrazo dejándole toda mi paz, no la paz del mundo, simplemente la paz que habita en mi corazón. Hasta muy pronto, mis amores.